Así fue la apertura de los desfiles en la semana de la moda de la ciudad venezolana de Valencia. El lugar pionero en acoger una Fashion Week en el país lanzó en esta nueva cita la plataforma Zonas de Moda de la Ciudad, que da espacio a la economía local del estado Carabobo, así como el Comité Empresarial Fashion Venezuela. La segunda edición de la Esperia Valencia Fashion Week tendrá diseñadores consagrados como Giovanni Scutaro, Alejandro Fajardo y Ángel Sánchez, que pondrán el broche de oro a la semana con la presentación de sus colecciones la noche del sábado. El certamen abrió también la puerta a la solidaridad y a la responsabilidad social al crear una alianza institucional con la Fundación Familia T21 Down, un espacio que crearon madres que tienen hijos con síndrome de Down debido a la necesidad de compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Asimismo, con la Semana de la Moda, como telón de fondo, se firmaron convenios institucionales de formación y ayuda a diversos sectores, entre ellos el de apoyo al sector femenino a través de la Fundación Ejemplo de Mujer. Gracias. 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 Gracias.